No jodas conmigo, chico maquina y coñaga Si inventas, cogerle sonido, te apagas, te cagas Un record saca y disparas, mi combo no anda solo Andas manadas, caradas tenemos, chalecos tenemos Los males parecidos también los tenemos Baja, pabaja, ponía, tiro, te cosemos Regando el veneno, lo mato cuando suelo Desaparece, que tu forma de conversar no me convence Te voy a meter un viaje, contestando poquís veces Mi flow se crece, el tuyo desvanece Y otro diapas dice que el dinero nunca se hace Dejate de hablar cabrón, de tanto cotorrear Lo tuyo es mochinchar la lengua, te llevará el funeral Lo tuyo es espiar pa' después saerar Incluyéndote en la fechoría pa' poder amedrentar Hay mucho gangsta barrio y caserío Te pusiste a hablar y te buscaste un lío Hay mucho gangsta barrio y caserío Aquí no busques nada si nadie se te ha perdido Hay mucho gangsta barrio y caserío Somos muchos tiburones en el caserío Hay mucho gangsta barrio y caserío Si sale escondidado, sale prendido Yo asumo que muchos quieren botar humo A ti porque si, no me llevo con ninguno que tú quieres Que te detrayen contra las paredes Yo voy a dejar buscar a los deberes Yo asumo que muchos quieren botar humo A ti porque si, no me llevo con ninguno que tú quieres Que te detrayen contra las paredes